Esta joya de la televisión nacional llamada La Rosa de Guadalupe sigue haciendo de las suyas. Esta vez lanzó un episodio basado en Mauricio Clark, y la interesante forma en la que se curó de homosexualidad. Recordemos que hace unos meses, Clark reconoció públicamente que se había curado de homosexualidad, ajá, como si fuera una enfermedad, gracias a la palabra de Dios. También causó controversia al afirmar que la homosexualidad es una moda. Esta coyuntura fue retomada por el programa de televisión La Rosa de Guadalupe, en un episodio de una hora en el que una mamá y un papá, muy preocupados pretenden hacer que su hijo, quien les confiesa que es gay, se curé de la enfermedad. Los muchachos de la oficina lo estaban viendo en internet, y me pareció que nos puede ayudar muchísimo. Una figura pública que conducía programas de espectáculos declaró que su homosexualidad es cosa del pasado, dice el padre. ¿Estás oyendo, hijo? Él se curó, y eso quiere decir que hay esperanza de que tú también te cures, responde la madre. Así que el chico acepta someterse a un tratamiento para curarse, pero finalmente se da cuenta de que no, la homosexualidad no es una enfermedad. Más noticias en MSN famosos que no sabías que son gays las parejas gays que amamos, galería de glamour.